Criminal, la mafia, el amor, en verdad no querés que está bonito, pero de culo está cabrón Baby me encanta si te vienes, pero la verdad, me gusta mucho más cuando te vas, sola atrás, toma de fa My man, me encanta cuando vienes, pa' la verdad, también me encanta cuando te vas, sola atrás, toma de fa Y es como me motiva, mientras quieras más, baby, let me know ya Deja la maldad, no será que te hagas viajar, yo te puedo besar, but I don't really love ya Móncame un besito, no eres mi mamia Un besito en la plaza, un bailecito en la playa, te agarró en el culo y saltamos la valla Dile a tu coleguilla que me comen los huevos, que ellos tienen su piquete pero no dan fuego Estos nichos se están creyendo con juego, yo he firmado con el demonio y no por dinero Me distinto que lo he hecho, ahora soy un experto, me gana el salario trabajando en tu cuerpo Si te digo que te quiero, mami chula, se ha jurado, si no me quedo callado, te lo meto y chao No sé por qué vas diciendo que te he robado, esto no sería forry si lo hubiera pagado Si lo digo he jurado, si no me quedo callado, no vayas diciendo que te he robado Tú sabes que me encanta cuando te vienes, pero la verdad También me encanta cuando te vienes, pero la verdad, también me encanta cuando te vienes Solo atracto, es más de fan, y como mamá me encanta cuando te vienes Pero mamá, también me encanta cuando te vienes Pero mamá, también me encanta cuando te vienes Como fea del amor, mamá Mamita quiere o no, baby, let me know ya Deja la maldad, no será que te agobia Yo te puedo besar, but I don't really love ya Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica por delante, pero en realidad, está mucho más buena por detrás Ella me quiere enfrontar y le doy la vuelta, ese culo pide que lo meta No quiero entretenerte, no quiero entretenerte Date la vuelta que te vea y soy vete Que así veo como me mueve la cola, solo me quiere por el coche y la pistola Quiero verte, no quiero entretenerte Date la vuelta que te vea y soy vete Que así veo como me mueve la cola, solo me quiere por el coche y la pistola Cuando vienes, pa' la verdad, también me encanta cuando te vayas Solo atrás, estamos de tu paz, y ahí como me motiva Mamita quiere o no, baby, let me know ya Deja la maldad, no será que te agobia Yo te puedo besar, but I don't really love ya Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica me gusta así, tú no eres mi novia Mónica me gusta así, tú no eres mi novia